Bueno, racionalizar es escribir una expresión equivalente a una fracción que tiene raíes en el denominador, pero que no tenga raíes en el denominador. Los matemáticos odian las raíes en el denominador, ¿vale? Lo odian profundamente. Si una raíz cuadrada está chupado, porque solo tienes que multiplicar y dividir por la misma raíz que hayas. ¿Por qué? Raíz de 2 por raíz de 2, ¿cuánto es? Yo como soy un poco lento, yo lo pongo todo. Raíz de 2 al cuadrado y arriba queda raíz de 2. Entonces esto es raíz de 2 partido 2. Y ya te da igual la raíz que te pongan. Lo que te ponga arriba te da igual. ¿Vale? Tú siempre multiplica y divide por la raíz cuadrada. Aquí estoy haciendo el fístro pecador, pero bueno. Fácil, ¿no? ¿O no? Lo único raro que te puede caer es esto. Raíz de 6 al cuadrado es 6, ¿no? Y que tenga que simplificar. Está ahí bien, ¿no? Fácil, ¿no? Fácil, ¿no? Fácil. Es que lo mismo y que ha simplificado aquí. Sí. Gracias.